Quienes resulten responsables por el delito de alteración de documentación pública, ya que en días anteriores se han manifestado algunos funcionarios del Revolucionario Institucional, en donde han mostrado documentos, en donde comentan, afirman, que se dio una aprobación por parte de Mario Campos, la candidata a la alcaldía de Chihuahua, lo cual es, como lo hemos venido manejando, totalmente falso, también es así que lo han manifestado.